Muy bien, enciendan sus cámaras, por favor, enciendan sus cámaras. Vamos a comenzar tomando lista. Ya, jóvenes, atención a la lista, por favor. Acá me aparece un mensaje de conexión inestable. Ya, jóvenes, atención, Samuel Ayala. Presente. Fernando Bajaña. Presente. Buenos días. Yared Baquén. Buenos días. Yared Baquén. Presente. Ya. Elkin Bravo. Presente. Sasha Carlón. Sasha Carlón. Falto. Luisa Carreño. Presente. Listo. Bianca Chiruisa. Y ahorita está inusando. Victoria Coveña. Victoria Coveña. Ha faltado. John Cruz. Presente. Listo. Víctor Delgado. Presente. Listo. Freddy Fariño. Presente. Anaís Freire. Presente. Anthony Guzmán. Presente. Yeremia Sorguín. Prueba ese apoyo. Presente. Presente. Christopher Herrera. Presente. Yadana Jiménez. Presente. Listo. Dilanda Millau. Presente. María Belén López. Presente. Cristel Manzano. Presente. Listo. Emily Méndez. Emily Méndez. Por faltado, ¿no? Emily Montes. Presente. Listo. Axel Onofre. Presente. Yassu Pacheco. Presente. David Algele Panchana. Presente. Axel Pérez. Axel Pérez. Presente. Estoy tomando lista. Sí. Axel Ramírez. Sí. Ya mismo vuelvo a tomar lista, ¿ya? A los que faltan. A ver. Ramírez ya está. Tiene problemas con el audio. A ver, levante la mano, Ramírez. Ah, ya, ok. Ya la oí. Ya, ok. Gracias por avisar. Muy bien. Joshua Rosado. Presente. Ángeles Sangines. Presente. Mara Taylor. Presente. Diego Tomalá. Presente. Listo. Yamiles Vargas. Genesis Vargas. Presente. Víctor Verde Soto. Presente. Diego Vintimilla. Presente. Arianna Linuesa. Presente. Lizeth Zambrano. Presente. Listo. A ver, están con falta Sasha Carlo. ¿Ingresó? Sí, profesor. Sí, profesor. Estoy presente. Ya, ok. Luego, Victoria Coveña. ¿Ingresó? Victoria Coveña. Yo sí estaba aquí. No me estoy haciendo que me diga. Ya, ok. Listo. A ver, siguiente. Emily Méndez. Emily Méndez. ¿Está aquí? ¿Ingresó? Emily Méndez. Ya, parece que no. Ya, entonces, prácticamente, ahorita está ingresando. Emily Méndez. Bueno, han asistido todos y solo dos estudiantes que ingresaron un poquito tarde. Vamos de una vez a anotar esa parte y listo. ¿Prope? ¿Sí? 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 ¿Sí oye? ¿Sí oye? Sí. ¿Sí? Vamos, ya estamos casi dos años de clases virtuales y en este año lectivo ya hubo más de un mes, casi dos. No creo que todavía no encuentren en mí. Ya con todo, sí, sí tiene asistencia, pero claro, tiene atraso. Listo, ya está, con eso enviamos la asistencia y listo. Muy bien, jóvenes, atención. Hay estudiantes que ya pueden dar el aporte, según lo que nos notificaron el día de hoy. Bien, entonces yo quiero confirmar esa parte para que de una vez lo realicen. Quiero confirmar con ustedes, a ver. A ver, ves el primero B. Gracias. 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 A ver, jóvenes, ¿quiénes son los estudiantes que ya pueden dar el aporte y que no lo dieron el día lunes? Gracias. 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 A ver, ¿quiénes son? ¿Puede dar el aporte? ¿Puede dar el aporte? No, profesor. No, ya. ¿Chiluisa, puede dar el aporte? Todavía no. ¿Delgado, puede dar el aporte? Yo tampoco, profesor. No, profesor. No, profesor. Anaís, ¿puede dar el aporte? No, profesor. No, profesor. Todavía no. ¿Cristofer Herrera? No, todavía no. Todavía no. ¿La milla? ¿Dila la milla? No, profesor. No. ¿Ashley Ramírez? No. ¿Ashley Ramírez? ¿Ashley Ramírez? No. ¿Aún no? Ya, ok. ¿Diego, 20 milla? Todavía no. Todavía no. Ya, ok. Bueno, entonces. Ah, ya. Es que ya veo que ya lo ha hecho Axel Pérez y Victoria Coveña también lo hizo. Ya, muy bien. Ya, jóvenes. Entonces, ni bien ustedes o los estudiantes que todavía no dieron el aporte, ni bien ustedes ya lo realicen, por favor avíseme, comuníqueme inmediatamente para poderle asignar el aporte que usted lo realice. ¿Sí? A ver. Vamos a revisar lo que son las calificaciones. Bueno. Aquí les presento, jóvenes, estas son las notas, miren. Este de aquí, este primer casillero es el aporte. El primer casillero es el aporte. ¿Ok? Entonces, miren. Aquí tenemos, Samuel Ayala. Tienen todo, en todo, en todo. Tiene 10. Eh, Fernando Bajaña también, pero le falta el aporte. Yare de Baque. Aquí se ha caído un poquito en el aporte, sacado 6,5. Tengo, pero el resto tiene bien. Bueno, por aquí en dos cuestionarios, dos de las tareas, se ha bajado un poco. Pero bueno, como se promedian con las demás notas, no le va a bajar mucho el promedio. Ajá. El resto está bastante bien. Miren, ahí tiene sus notas. Aquí está Luisa. Eh, John Cruz también. Eddie Fariño. Muy bien. Antonín, aquí está. Eh, Jeremías, eh, Holguín también, tiene buenas notas. Davna Jiménez también. Eh, María Belén López, en el aporte sacó 8,7. Cristel, 8,2. Emily Méndez, 9,2. Emily Monte, 7,5. Axel Onofre, 7,6. Yasu Pacheco, 9,2. David, eh, 8,5. Y ahí tienen los casilleros jóvenes, gracias a Dios. Todos lo tienen completito, amigo. No nos falta nada. Ahí tenemos Axel Pérez, Ashley Ramírez. Eh, aquí están sus notas. Ángel, Fernando, Samara, ahí está. Diego, Génesis. Eh, Ariadne, Lizette. Lizette, ahí está Lizette, Dayana. Y bien, jóvenes, pues bueno, esas son sus calificaciones. Creo que no hay ningún inconveniente, ya que todos han presentado sus tareas. Todos absolutamente han presentado sus tareas. Entonces no va a haber ningún inconveniente. Profe. Sí, diga. Puede leer el chat. ¿Víctor Verde Soto? ¿O quién? Sí, yo, Verde Soto. Sí, aquí me aparece el casillero del aporte vacío. Vamos a ver qué ha pasado con el aporte. Sí, ahí está. Está bien. No, no. 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 No, no, no. No, no. Ah, pero sí tiene nota, Víctor. Usted tiene 9,6 en el aporte. Voy a refrescar el modo. Puede ser que es por eso que no le aparecía. Vamos a ver. Pero sí tiene nota, Víctor. Tiene 9,6. Ajá. No sé por qué no aparecía acá en la lista general. Vamos a ver. No, ahora ya aparece. Ya apareció. Ok, no hay problema. Listo, jóvenes. Ahí entonces con esto cerramos este parcial. Por favor, los jóvenes, en cuanto ya se igualen los pagos, avísenme para poderles abrir el aporte y que lo puedan realizar. Ok. Entonces, para ya cerrar el parcial, el día de hoy vamos a ver un pequeño tema que nos va a permitir recapitular todo lo que hemos visto hasta ahora. Y nos va a permitir hacer un pequeño refuerzo sobre estos temas de filosofía. Muy bien, jóvenes. Aquí está. Este es el último tema de este parcial que vamos a ver sobre mitos, ciencia y filosofía. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, a lo largo del parcial, estos son los grandes temas que hemos abordado. Cómo inició el pensamiento humano creando narraciones míticas, creando este tipo de historias de dioses, etcétera, para explicar el universo y sus fenómenos. Pero después vinieron los filósofos y ahí comenzó una nueva era en el pensamiento humano, el pensamiento racional. Con la filosofía comienza ese pensamiento racional. Primero, los filósofos buscaban el origen de todas las cosas en la naturaleza. Y después de eso, jóvenes, el pensamiento humano ha seguido desarrollándose, evolucionando, ha seguido más y más. Y entonces, actualmente, el ser humano ha creado la ciencia. Y la ciencia hoy en día nos sirve para darnos soluciones prácticas a una infinidad de problemas y de necesidades que tiene el ser humano para seguir progresando. La ciencia nos ha dado medicinas, vacunas, medios de transporte. La ciencia nos ha dado tecnología, celulares, computadoras, internet. La ciencia nos ha dado un sinfín de cosas. Entonces, esa es la época en que vive actualmente el ser humano. Sin embargo, la filosofía se mantiene como la madre de todas las ciencias, jóvenes. Recuerde eso siempre, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Miren, aquí les presento esta portada de un libro que se llama Sapiens, de Yuval Noah Harari. Es un filósofo judío y él afirma que lo que llevó al ser humano a trascender, a convertirse, a pasar de ser un simple simio, un simple homínido más en medio de la jungla, en medio de la naturaleza, a llegar a ser el amo y señor de todo el planeta Tierra. Pues, ¿qué fue lo que pasó para que se convierta ese homínido en el amo del planeta Tierra? Pues, lo que pasó fue lo siguiente, dice este filósofo judío. Él dice que los seres humanos nos caracterizamos por creer en mitos y por trabajar y por unirnos en torno a un mito, en torno a una creencia. En torno a una creencia nosotros podemos hacer y organizar nuestra sociedad y nuestras vidas. Y dice este filósofo que uno de los mitos más exitosos que ha creado el ser humano es el mito del dinero. Cuando usted ve un billete, cuando usted ve un dólar, Ese papel, ese pedazo de papel, no tiene un valor objetivo. A ver, aunque ya ahora creo que no circulan mucho los billetes de un dólar. Pero bueno, aquí lo tenemos, miren. Este es el billete de un dólar, aquí está. Bueno, este es de dos dólares. Y aquí tenemos uno de billete de un dólar. Bueno, nos dice este filósofo que este es el mito más exitoso que pudieron inventar los banqueros. ¿Saben por qué? Porque a todos nos han hecho creer de que ese pedazo de papel verde nos sirve para comprar en la tienda, por ejemplo, no sé, 15 guineos o 20 guineos. Depende del precio, cómo estén los guineos. Entonces, el tanto el de la tienda como nosotros que vamos con ese papel verde a comprar en la tienda, creemos en el mismo mito. Y ese mito, ¿cuál es? El valor del dinero. Y creemos de una manera tan absoluta en ese mito que yo le entrego el billete, que no me lo puedo comer al billete. Nadie se coge el billete y se lo mete a la boca y se lo come. Porque el billete en sí mismo no te alimenta. No te alimenta para nada, más bien sus billetes están llenos de bacterias, de microbios. O sí te alimenta Elkin Bravo. Si nos comemos un billete, ¿sí nos alimenta el billete en sí mismo? No, porque sirve para pagar el servicio y otras cosas. O sea, sirve como un valor. Ese es el punto de Elkin. Ese es el punto. Y este filósofo dice que ese es el mito más exitoso de todos los tiempos. Porque si tú vas a la tienda con ese pedazo de papel verde que le llamamos dólar y le pides al señor de la tienda que te venda 15 o 20 guineos, el señor de la tienda te da los guineos. Y esos guineos tú sí te los puedes comer para vivir. Entonces dice este filósofo que esta característica de los seres humanos es lo que nos ha llevado a cooperar en grandes grupos y nos ha permitido desarrollarnos como una especie de una manera extraordinaria. La cooperación en torno a los mitos que hemos creado los seres humanos. Y ya les he dicho, jóvenes, el mito no ha pasado de moda ni pasa de moda. Y quizá nunca pase de moda, no lo sé. Porque el ser humano sigue creando mitos cada día. Y el ser humano cree en esos mitos y en torno a esos mitos el ser humano actúa y vive. Miren, hoy en día existen las criptomonedas. Sí saben lo que son las criptomonedas, ¿no? Por ejemplo, el Bitcoin o el Dog Coin. ¿Se han visto, no? Bueno, eso es lo que se llama, es una especie de dinero electrónico que prácticamente es todo en línea y todo por Internet. ¿Qué les parece eso, jóvenes? Todo por Internet está ese tipo de dinero. Cosa que usted puede comprar un Bitcoin y se va a las tiendas donde aceptan ese Bitcoin y con ese Bitcoin, con su celular, qué sé yo, con un código QR, un escáner, le dan lo que usted quiera comprar de acuerdo al dinero que usted tenga. Entonces, fíjense, jóvenes, que seguimos creando mitos. Entonces, seguimos creando historia y los seres humanos a esos mitos los vuelven ley. Y cuando los hacen ley, nos obligan a todos a creer en esos mitos y a vivir conforme esos mitos. Fíjense, entonces el mito no pasa de modo. No pasa de modo, joven. Listo, David Panchana, mensaje recibido. Muy bien, seguimos, jóvenes. Aquí está, seguimos. Entonces, así se dio la evolución del mito. Luego ha pasado la filosofía, luego ha venido también la ciencia, pero después de la ciencia, ¿saben qué les digo, joven? Después de la ciencia, vuelve otra vez la filosofía a tomar la batuta para crear nueva ciencia, para crear nueva ciencia. Fíjense, jóvenes, ¿qué le parece a usted? ¿Qué opina? Luisa Carreño, ¿le gustaría que los científicos inventen un chip que nos lo puedan conectar directamente al cerebro y que nuestro cerebro se conecte directamente con el internet? ¿Le gustaría, Luisa, qué dice? ¿Qué opina de eso? No. Porque si no seríamos más, ya nos convertiríamos en como en máquinas y no pensaríamos por nosotros mismos. Ah, es que, ¿y sabes qué le digo, Luisa? Este filósofo del cual se estaba hablando, Yuval Noah Harari, dice que nosotros probablemente seamos el culmen de la evolución del Homo sapiens, pero que pronto se va a terminar nuestra especie Homo sapiens y va a dar lugar una nueva especie que va a ser más bien, como dijo Luisa, una combinación entre máquina, tecnología, ciencia, internet y un poquito por ahí de materia orgánica. Es decir que la próxima generación de seres humanos va a ser muy, pero muy diferente a lo que nosotros somos. Muy bien, así es, Luisa. A ver, Víctor nos dice aquí, ah, ya, esto es del presidente Bukele de El Salvador, así es. El presidente Nayib Bukele asumió ya al Bitcoin como moneda nacional prácticamente, al menos eso quiere. Quiere hacer que el Bitcoin sea la moneda que los salvadoreños usen como moneda normal. Pero ¿saben qué les digo? En mi modo y en mi criterio de ver las cosas, es un riesgo enorme. ¿Saben por qué, jóvenes? China, que es uno de los, el país quizá con la economía más grande del planeta, está cerrando las granjas de Bitcoin. Está cerrando toda la maquinaria que funciona con los Bitcoin. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un riesgo gigantesco el cual está asumiendo el Salvador. Depende de cómo se organice también, pero hay un riesgo muy grande. Imagínense si esa moneda llega a quebrar y toda la economía del país, del Salvador, se basa en esa moneda. Ese país se va a la quiebra. Entonces, bueno, ojalá que eso no suceda. Hay que ver qué, qué pasará después. Bueno, jóvenes, todo eso hemos estado viendo. Hemos visto que la filosofía nació en Grecia. Hemos visto que se tuvo que dar necesariamente un paso del mito a logos. ¿Se acuerdan, jóvenes, cuando los antiguos seres humanos explicaban todas las cosas con dioses? Si venía un rayo, si caía la lluvia, si venía un viento huracanado, si sucedía un terremoto, los antiguos seres humanos primitivos decían, ahí en la tierra, ahí debajo está el dios Hades, y el dios Hades hace temblar la tierra. Ahí en el aire está el dios Eolos, y que el dios Eolos hace soplar el huracán, el tornado, el ciclón que destruye las playas. Otro decía, cuando veía caer rayos desde el cielo, decía, arriba en las nubes hay un dios que se llama Zeus, y Zeus manda los rayos. O sea, todo lo explicaban con los dioses, todo lo explicaban desde el punto de vista de esos dioses mitológicos, hasta que llegaron los griegos, y los griegos dijeron, a ver, a ver, un momentito, a mí ya no me convencen esas explicaciones, y dijeron ellos, las causas del origen de todas las cosas están en la misma naturaleza, y apareció Tales de Mileto, y dijo, la causa, el origen de todo era el agua. Anaximenes dijo que el origen de todo era el aire. Heráclito dijo que el origen, el arqueo de todas las cosas era el fuego, y así. Entonces, fíjense cómo fue evolucionando el pensamiento humano. Desde el mito, partido del mito, ahí está la explicación mítica, que son narraciones extraordinarias sobre los dioses y los héroes que pretenden explicar el universo. Pero después, cuando se superó el mito, comenzó a desarrollarse la filosofía. Hoy en día, jóvenes, quería mostrarles, bueno, antes de eso, hablarles de tres clases de mitos. Miren, uno de ellos se llama los mitos cosmológicos, que son los que tratan de explicar el origen del universo. Uno de esos mitos, por ejemplo, es el libro del Génesis. El libro del Génesis es el primer libro que está en la Biblia, según el orden como los han colocado en la Biblia. Y en este libro de la Biblia del Génesis, en los diez u once primeros capítulos, se narra el origen del universo, el origen de todas las cosas, incluso el origen del mal y el origen del pecado, el origen de las malas inclinaciones que tienen los seres humanos. Se narra cómo Dios creó en siete días el universo entero. Esa clase de mitos se llaman cosmológicos, porque hablan del origen del universo. Pero les cuento algo, el mito que está en el libro del Génesis no es el único sobre el origen del universo. Los mayas tienen sus propios mitos. Las filosofías de la India, de la China, de esos países gigantescos, tienen sus propios mitos, para explicar el origen de todo. Luego vienen los mitos etiológicos, que explican la aparición de un nuevo ser, o de una nueva realidad. Tal es el caso que antiguamente, para explicar la aparición del fuego, la creación del fuego, decían que Prometeo se los había robado, ese fuego, a los dioses. Y de ahí, Prometeo compartió ese fuego con los seres humanos. Miren, es un mito para explicar el fuego. Luego vienen las teogonías, que narran el origen de la descendencia de los diferentes dioses. Les cuento algo, jóvenes. Las historias de la mitología de los dioses griegos antiguos, esos dioses son, pero, unos dioses villanos, unos dioses llenos de cosas malas, de pasiones, que sí, que el dios Zeus se acostaba con la hermana, con su propia hermana, y que tuvo hijos con su propia hermana. Una cosa bárbara, sí. Y uno se dice, ¿pero ellos eran dioses? Y los griegos decían que esa gente es dios, así, con ese comportamiento. Pues bueno, así funcionaba la mitología en ese tiempo. Entonces, bueno, jóvenes, esos son tres tipos de mitos. Ahora bien, el ser humano sigue creando mitos. A ver, ¿quién reconoce la foto de la esquina superior izquierda? Esquina superior izquierda. A ver, ¿qué será eso? La Casa Blanca. Se parece la Casa Blanca por la cúpula, ¿verdad? Pero no es la Casa Blanca. Es una, es la iglesia, es el templo católico más grande del mundo. Se llama la Basílica de San Pedro en Roma. Está ubicada dentro del Vaticano en Roma. Ya. ¿Alguien conoce la foto inferior? Parece sacada de un cuento de hadas, ¿no? Parece que ni fuera real la foto, más bien, algún montaje o puro Photoshop. Bueno, se trata, jóvenes, también de un edificio religioso, pero no católico, ¿no? Esta es la mezquita de Abu Dhabi. ¿Dónde queda Abu Dhabi? Queda en el Golfo Pérsico, en los países, en los Emiratos Árabes Unidos. Esos países son, pero recontra que millonarios, por tanto petróleo que tiene. Bueno, pues, jóvenes, en esos países construyeron esta famosísima y hermosísima mezquita. Miren. A ver, ¿y quién reconoce la foto de arriba a la derecha? El estadio. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? ¿Lo reconoce? Eso, muy bien. Ahí tenemos el estadio del Maracaná en Río de Janeiro, Brasil. ¿Saben cómo también le llaman al Maracaná? Le llaman la Catedral del Fútbol. Imagínense. Ahora, aquí les quiero indicar cuál es la analogía, cuál es la relación que uno se puede distinguir entre el fútbol y la religión. Llámese religión cristiana, católica, islámica, judaísta, lo que de cualquier religión. Bueno, pues, resulta que los dos tienen lugares de culto. A ver, si para los católicos el lugar del culto es el templo, es la parroquia donde vamos a misa todos los domingos, para los futboleros, ¿cuál será su lugar de culto? El estadio. El estadio. Así es, Víctor. A ver, Víctor, y si para los cristianos, los católicos, el dios de los cristianos, el dios de los católicos, se llama Jesucristo, ¿Quiénes serán los dioses de los futboleros? Cristiano Ronaldo. Messi. Exacto, ahí lo tienen. Por ejemplo, CR7 o Messi. Neymar. Neymar. Luis Suárez. Mbappé. Mbappé. Exacto, todos esos jugadores famosísimos. Sí saben cuánto ganan, ¿no? Cosa que uno se queda... Millones. Uno se queda, pero con la boca abierta, y uno dice, aunque yo trabaje todos los días de mi vida, nunca voy a llegar a ganar lo que él gana, ni siquiera en un mínimo, en una mínima parte. Es una cosa insultante la cantidad de dinero que les paga. Es increíble, ¿no? Bueno, así de loco es el mundo. ¿Por qué no pagarle mejor a los científicos para que inventen, para que creen medicinas? ¿Verdad? Para que descubran vacunas, para evitar las enfermedades, para que descubran la cura para el cáncer, para la diabetes. ¿No será mejor dar ese dinero a los científicos, en vez de pagarle tanta plata a Cristiano Ronaldo y a Messi? ¿Qué dice el gino? Sí, profe. Porque acá eso es para un beneficio para la sociedad. Y ya, o sea, todo en la pandemia, se haría más rápido todos los procesos como la vacuna y todo. Por supuesto, y si hubieran habitado millones de muertos en el mundo. Pero no, ahí están los seres humanos, locos, que en vez de pensar con la cabeza, piensan con los pies. A esos futbolistas, que lo único que hacen es patear la pelota, les pagan cientos y cientos de millones de dólares, y a los médicos, en algunos países, ni siquiera el sueldo les pagaba, a pesar de estar arriesgando la vida, para salvar la vida y la salud de la gente. Así de locos son los seres humanos, ¿qué les parece? Miren, ahora, el fútbol, como mito creado por el ser humano, tiene sus predicadores también. A ver, los predicadores en las religiones serían los pastores, serían los sacerdotes, serían los profetas. ¿Quiénes serán los predicadores en el fútbol? Anthony Guzmán. Yo digo que los predicadores del fútbol serían, digamos, la misma gente que sigue a, digamos así, digamos a Cristiano Ronaldo, es fan del fútbol, ya ellos se transmiten. Los hinchas. Salvador, eso mismo, los hinchas. Pero ellos son los dioses del fútbol. Las cadenas televisivas. Eso, ya, muy bien. Así es, Víctor. Entonces, por ejemplo, si tú ves ahí Fox, o si tú ves SPN, o no sé cuántos otros canales de fútbol están en TV Cable o en DirecTV, qué sé yo. Ellos, esos periodistas, son los que los ensalzan y los llevan a la gloria a esos futbolistas, ¿sí o no? Y se refieren a esos futbolistas en términos de Dios. No sé si han visto narraciones de algunos periodistas cuando Messi, cuando Ronaldo hace un gol. Y dice, este sí es el mejor del mundo. Esta es una obra de arte, lo que acaba de hacer con el balón, señoras y señores. Y aquí está la magia de no sé qué futbolista. Esto es de otro mundo. Esto es de otro planeta. Esto es sobrenatural. ¿Se han visto ustedes cómo comienzan a hablar de esos futbolistas? Con ese lenguaje, ellos los endiosan. Los endiosan. Y bueno, así como en la religión, en las religiones existen feligreses que van a los lugares de culto, que rezan, que hacen oración, etcétera, ¿quiénes serán las personas que son los que dan el culto a esos futbolistas? ¿Quiénes? Los hinchas. Exacto. Y los hinchas, por su equipo, son capaces incluso de matar a otros hinchas. ¿Han visto lo que pasa cuando hay los famosos clásicos? Cuando los dos equipos más grandes y populares se enfrentan y uno de los dos pierde, ¿qué pasa a las afueras del estadio? ¿Qué pasa con los hinchas? Saqueos. Exacto. Peligas, saqueos, muertes. ¿Qué? No, no, no hay. O sea, una cosa horrible y terrible, ¿no? Pero fíjense, por eso les digo, jóvenes, los mitos no han pasado de moda. Los mitos siguen existiendo. Es más, se siguen creando nuevos mitos cada día. Y la humanidad y las personas seguimos creando y seguimos organizando nuestra sociedad a partir de mitos. ¿Cuál es su opinión sobre esto, Freddy Fariño? A ver, Freddy, ¿qué opina usted sobre esto que estamos comentando? A ver. ¿Cuál es su equipo favorito, Freddy Fariño? A ver, Freddy Fariño, ¿cuál es su equipo favorito? ¿O no le gusta el fútbol? Freddy Fariño. Freddy Fariño. Freddy Fariño, ¿sí me escucha o no? Manifiéste. Freddy Fariño, ¿sí me escucha o no? Participemos, jóvenes, participemos. Si se quedan calladitos y me dejan con la palabra ahí, no, pues hay que ser participativos como los demás. Portugal, profe, Portugal. Participen. Hablando. Ya, nos volvemos a conectar enseguida, jóvenes, porque ya se nos acaba el tiempo. Nos conectamos enseguida. ¿Listo? Vámonos. Vámonos. Vámonos.